Hola familia, hoy estamos aquí en un vídeo que me lo habéis pedido un montón de veces Hugo, ¿cómo quito un nudo en un perro? Había parte de los pelos de la nariz que tengo por todos lados ya ¿Cómo quito un nudo? Bueno, pues os voy a explicar hoy, aquí, con esta preciosidad, esta pelota que todavía no se ha bañado y nada pero es que sí me gusta quitar los nudos antes del baño por un motivo que, bueno, pues al final si lo mojamos aunque yo lo contaré luego, si lo mojamos, pues al final se aprieta más y ese nudo que era un nudo pequeño, una maraña se acaba apretando y formando unos tacos que no queda otra que pasar la máquina pero bueno, eso os lo cuento a continuación en el nudo porque lo que voy a tratar es, sobre todo eso quitar nudo, pero de una forma segura que cuidemos del bienestar del perro que no sea una forma que digas oye, al final lo voy a lesionar, le voy a hacer daño no, eso es lo último y esa no es opción es decir, que sí, hay que cuidar de su bienestar ¿Cómo cuidan quién? Pues nuestros amigos de Lenda Company con toda su gama tan tremendamente amplia pasa todo con materias primas naturales tiene Lenda, pienso seco y Lenda Foodie y con sus latas, esta comida esto no es comida esto es estrella Michelin esto es una maravilla tienen de todo pero vamos, esto yo lo tengo ya preparado para las navidades, para las fiestas cazuela silvestre tiene pavo provenzal puchero de cochinillo meloso de lechón por Dios, por Dios de verdad madre mía aceites, aceites de sardinas de atún para mejorar pues ya no solo pues eso el brillo el color esa intensidad gracias a tener pues al final la piel sana porque influye directamente en el perro y en el pelo una alimentación tan buena como la de Lenda Company y ahora ¿a dónde nos vamos? nos vamos a quitar un nudo un pedazo de nudo que tiene ahí que ahora a continuación os lo enseño venga vamos al nudo bueno para quitar el nudo ¿qué utilizamos para quitar el nudo? pues utilizamos de todo lo que tenemos a mano mira vamos a ver voy a enseñar por aquí mira tengo por aquí preparada una carda una cardita tengo un peine metálico peine metálico pocas giratorias tenemos un cortanudos cortanudos tenemos un producto vale bifásico un desenredante vale que nos ayuda también a suavizar a soltar un poquito el tema y bueno pues a ayudarnos a que patine un poquito más el pelo y tengo por aquí una tijera que os explico y vamos a ir lo primero os voy a enseñar el nudo ¿qué nudo vamos a quitar? es un nudo que es grande lo tiene aquí mira toda esta parte claro además pasa que por fuera se ve bien pero muchas veces los nudos nos llegan estas situaciones mira pero voy a ver si se consigue ver mira mira por aquí a ver mira toda esta parte mira ves que por mucho que mueva no se ve piel porque todo esto por fuera parece que está bien pero por dentro pegado a la piel cerca de la piel se forma toda la maraña entonces ahí es cuando si yo aparto todo eso abajo es todo un bloque es todo un bloque debajo de la oreja toda esta parte es un bloque de nudo vale entonces ¿cómo vamos a hacer? os lo voy a explicar pero ¿cómo se llega a estas situaciones en la mayoría de los casos? bueno pues por no saber cómo cepillar normalmente esto además yo lo explico a los clientes a mis clientes porque esto oye que también hay mil circunstancias y yo soy el primero que se me puede ir de las manos por lo que sea por mil motivos que se nos puede ir de las manos el perro con algún nudo bueno pues pues si pasa el tema está que muchas veces es por desconocimiento porque a lo mejor se cepilla se coge la carga y esto ¿qué se hace? ¿cómo peinas esta zona? igual que otras pues peina así peinamos así nada más y ya está ¿qué pasa por dentro? ni lo he tocado ni lo he rozado es decir toda esta parte de aquí abajo pues ahora mismo que es un bloque pues no lo he tocado no lo he peinado ¿qué pasa? no lo he peinado lo meto al agua y lo que es una maraña está el pelo un poco enmarañado llega al agua y el agua ¿qué hace? apretarlo más y ya se forma un nudo y el nudo lo volvemos a bañar o se vuelve a mojar por la lluvia por lo que sea y eso al final se forma un taco que por fuera lo vemos porque cepillamos por fuera normalmente cepillamos de arriba a abajo en casa así de arriba a abajo de delante a atrás pero por dentro las capas de dentro ni las rozamos entonces nos vienen estas cosas y estos nudos que tenemos que apañar siempre y cuando ¿vale? porque lo que explico es que el tema está en que siempre se pueden quitar los nudos pero luego no siempre se pueden quitar los nudos vamos a ver Hugo explícate ¿se pueden quitar siempre o no se pueden quitar siempre? siempre se pueden quitar siempre y cuando esto es importante siempre y cuando no machaquemos al perro es decir si el bienestar del perro implica que quitar el nudo vamos a fastidiar al perro ahí no hay opción de quitar nudos incluso si vemos a ver por ejemplo a ella que venía con mucho nudo lo hemos quitado bastante hemos dejado esto porque lo quiero enseñar como hacerlo lo vamos a hacer en dos días ¿por qué? porque si yo tengo que hacer un día tendría que hacerlo muy rápido si la perra se pone nerviosa la hora de esta manera la puedo dejar es decir cuidamos del bienestar de ella hacemos de forma que no sea algo que dañe a Cristal a la perrita entonces bueno pues a partir de ahí pues decidimos ¿vale? lo tenéis que valorar y hablar con los dueños que los dueños al final son los que van a tomar la decisión de meterse pues eso en dos días un día dos días pues todas esas circunstancias hacerlo de una manera hacerlo de otra pero ya os digo los nudos se pueden quitar siempre sí pero luego ya va a depender y va a mandar la salud y el bienestar animal del perrillo con el que estemos entonces vamos al lío y vamos a empezar a este nudo mira lo primero es que este nudo claro es muy es una pieza mira es todo esto desde aquí todo esto hasta aquí es decir toda esa pieza es un bloque entonces ¿qué pasa yo? lo normal es que aquí con la carga abro a ver ahí y voy soltando ¿qué pasa con la carga? que al ser un bloque esto para un nudo suelto nos podría ayudar pero para un nudo que es un bloque tan grande la carga de primera lo normal es como en este caso no me vale no me hace nada mira ahí mira y ahora al estar mojado ¿veis toda esa zona que es que no clarea nada? mira mira esta parte mira ¿veis como aquí clarea la piel? mira ¿veis como clarea la piel? ¿por qué? porque el pelo está suelto aquí al mojarlo ¿veis como? por mucho que vea que levante no se ve piel ¿por qué? porque debajo de este pelo que lo hemos suelto está todo el bloque entonces vamos a tirar cortanudo ¿por qué? porque estos estos peines de momento lo único que van a hacer es enganchar el nudo y tirar de él entonces el tema está que creo un cortanudos lo que hace es que el nudo grande vamos entrando poco a poco tenso piel entra poco a poco de forma que el nudo grande lo voy abriendo en nudos más pequeños eso para un nudo más pequeñito me podría también medio valer para este yo suelo hacer otra cosa es lo mismo que el cortanudos pero lo hago con una tijera ¿por qué? porque voy a dañar menos al perro le voy a tirar menos veces al perro y esto al final tengo que entrar cortar y fíjate que aunque lo esté tensando que tenso oreja por encima los pelos por debajo me lo llevo hacia el otro lado de forma que toda esta zona está más tensa ¿vale? y evito ¿ves? ahora doy tironcito y la piel no está con el baile lo más le fastidia es esto ese tirón de la piel entonces tenso pues si no estuviese tenso ¿ves? eso es lo que le estaría molestando más entonces al entrar con el cortanudos ya os digo voy a tener más más tirones ¿cómo lo hago? pues de la siguiente manera con una tijera pero claro para abrir el nudo este con una tijera hay que hacerlo con mucho cuidado lo primero tengo que tenerlo sujeto controlado y ahora con la tijera lo voy a abrir voy a entrar ¿veis? esta hoja la voy a apoyar en la piel ahí reposo en la piel y ahora voy deslizando para abajo ahí y voy a ver si se ve por aquí mira voy con el dedo moviendo así poquito porque lo que voy haciendo es cortando abriendo voy separando ese nudo en nudos más pequeños hasta que esos nudos más pequeños pueda entrar con carda con cortanudos con todas estas cosas con peine al final que es lo último ese nudo grande mira mira aquí ves mira como lo he separado pero eso si tengo que hacerlo a lo largo mira ves mira mira como ahí se ve ya hemos abierto grieta y se ve mucho mejor como ¿veis? mira ya se ve la piel pero claro es que he abierto el nudo vale pues vamos a abrir el nudo a lo largo en la dirección del pelo siempre en la dirección este pelo va para abajo en la dirección si yo cortase ahí cruzado eso es un tranquilón que no tengo narices apañarlo el tema está ahí a lo largo entonces apoyo evidentemente no voy así porque no voy a clavar la tijera lógico sentido común ahí y ahora ya con el dedo voy moviendo voy abriendo utilizar una mascarilla o algo también pues nos ayuda un bifásico como usado ahí y siempre controlando es decir si el perro se estuviese aquí ahora moviendo yo no puedo entrar con la tijera evidentemente relajaría primero el perro está tranquilo y fijaros como entro con la tijera es decir no entro aquí por si acaso se girase entro aquí ahí no se va a dar con la punta de la tijera chiquitina estoy aquí atrás de su nudo y veis que como ella además no lo está pasando mal distinto a que me voy a hacer el cortanudo directamente vamos a soltar un poquito ahora con la carga levanto y ya ya de momento la carga ya está trabajando ¿por qué? porque al estar suelto tenemos el pelo ya más manejable ya no es lo mismo ese bloque que nudos más sueltos vamos ahí poquito a poco así vale ahora vamos a tratar de meter un poco de cortanudos y vemos el tema de cortanudos no es cuestión de agarrar fuerte y entrar es decir estas cuchillas que tiene el cortanudos estas cuchillas vale que entra el pelo ahí y te va abriendo el nudo no es cuestión de que llegue metamos y tiremos para que corte el nudo como hemos hecho con la tijera sino que esto entra poco a poco y es cuestión no es cuestión de agarrar fuerte y entrar fuerte no es cuestión de hacer repetida a veces sin presión mira con los dedos ahí y este nudo estos nudos los vamos abriendo tensando muy bien la piel con la carga muchas veces me dice Hugo pero que utiliza pues mira util todo lo que tengo a mano todo yo que sé pues dependiendo sobre la marcha el caso es lo que necesite para poder quitarlo siempre y cuando no lo fastidie esta parte tiene más bloque pues voy a abrirlo con la tijera un poco más aquí ves reposo en la piel lateral y ya voy continuando por la piel así con cuidado vale y en movimiento mira es en movimiento este mira es este dedo como le voy dando y lo que voy haciendo abajo es abriendo ayudando a cortar bien ves ya vamos quitando mira todo lo que va saliendo de los nudos que vamos soltando ves que al final el cortanudos tira más pero ya te digo estos nudos más pequeñitos mira ves como así a poquito mira ahí y veis como va saliendo y aquí ya podría incluso pasar el peine casi aunque mira voy a enseñaros el tema del púa giratoria diréis para qué hubo para qué es el de púa giratoria pues el de púa giratoria a diferencia de este de púa rígida es que este cuando encuentra un nudo pega un tirón seco este que tiene la púa ves que giran estas púas lo que patina el pelo un poco en torno a la púa y no te pega un tirón tan seco ¿qué pasa? que si es verdad que si os fijáis ves la púa que es mucho más finita que esta entonces esta púa giratoria nudos pequeñitos no te los va a pillar no va a entrar el pelo en la base porque realmente el nudo si está pegado a la piel siempre hay un pequeño margen entonces esto el peine en este caso o el cortanudos o incluso cuando si pasamos máquina tiene que pasar por debajo del nudo si yo tengo una púa más gruesa pues se me complica hay nudos más pequeños no los coge tú puedes pasar esto y dices no tiene nudos pero pasa este y si realmente si tiene entonces bueno nos puede valer también como parte de proceso ahora el punto que está me puede ayudar ¿por qué? porque lo que ya hemos dejado es con la púa giratoria se lo lleva no le pega el tirón el perrillo está mejor con un peine metálico yo lo que hago es que meto a la púa ¿veis la inclinación? para que pille el nudo ahí pero claro no es cuestión de entrar así y tirar hasta que arrastre el nudo entero no aquí y luego ya giro y libero y voy haciéndolo a poquito pero mira como es mira aquí entra y tumbo y salta el nudo pero ya no hay todavía tiene más movilón ahí se va viendo los nudos más sueltos mira ¿lo veis? la diferencia del principio como esos nuditos a ver si tensamos eso es fundamental para que no le moleste tanto y luego hay perros que esto que a lo mejor no lo aguantan eso que tiene aquí pues si estoy preguntando dice eso que es eso es como el lagrimal que tiene ahí se le sale un poquito bueno eso lo tiene ahí controlado en principio es estético pero bueno lo tiene ahí más que nada me preguntaría y Hugo ¿qué le pasa al ojo? pobrecito bueno no pasa tampoco nada está controlado eso claro esto al final que me pase el peine porque claro esta perrita luego se corta la llevamos cortada cuando la cortamos con un recalce luego pero claro yo para descortar hasta con máquina con un recalce a ciertos largos yo necesito dejar el pelo que me pase el peine no puedo hacer es decir yo una vez que dejo el pelo preparado ya me da igual lo que vaya a utilizar máquina tijera recalce lo que sea la técnica que sea mira, mira, mira mira, mira esto sí ¿veis? ¿cómo hemos conseguido? primeramente esa pieza grande de nudo la hemos quitado abriendo con la tijera hasta conseguir utilizando pues hemos utilizado también lo primero he echado un poquito de producto utilizando cortanudos utilizando el peine agiratoria del peine buscando la manera aquí sí que no hay un orden de decir mira, tenéis que hacer esto primero esto segundo esto tal porque habéis visto que es que he pasado de una a otra según he estado viendo que iba llevando el nudo es decir poco a poco lo voy abriendo porque también la tijera pasándola en la dirección abro el nudo pero claro si me paso de uso de tijera le puedo dejar ahí con muy poquito pelo entonces hay que ir poco a poco valorando y valorando para que ella la perrita en este caso no lo pase mal y consigamos el efecto de quitar el trabajo de quitar el nudo y nada espero que hayáis tomado nota espero que lo tengáis muy claro que se pueden quitar los nudos siempre y cuando no le estemos fastidiando su bienestar fundamental importantísimo sin eso para nada de nada de nada no quiero nada familia cristal nos vemos a ti te veo en la próxima sesión nos vemos en próximos vídeos besos adiós 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 buen día adiós